Ok, ok, llega el trío que saquea, ok, ok, llega el trío que está de moda Shopping Pablo y enriqueño Tremenda hembra me levanté, en el rey de rocha Tremenda hembra me levanté, en el rey de rocha Tremenda hembra me levanté, en el rey de rocha Tremenda hembra me levanté, tu, 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 tu Tú me vuelves loco, mami, tu me vuelves loco Mami, me vuelves loco Mami, tú me vuelves loco Mami, me vuelves loco Oye, zombie Y es que nosotros siempre nos vemos caracterizados En pegar artistas nuevos y viejos Y es como siempre lo he dicho Así tan malo no hay Ni ponchado tampoco El trabajo que le graba al rey ¡Se pega! Y esta canción hace la bomba y un ¡Oye, chiquito! ¡Viene! 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 ¡Viene Llegó esta canción, voy a saludar al patrón Yamino Marín, Javi Marín, Venga Miss Marín, Javier Marín, la familia Marín. El dulce de aquí me llamó, cuando estoy cerca de ti no quiero que te lo haga. Quiero descubrir lo que tienes guardado bajo tu ropa, para saciar mis deseos rozando tu piel. Llegó esta canción, llega que le tengo ganas de abrazarle y entregarle mi corazón y sentir el fuego que lleva por dentro que me quema en su pibidón. Vaya, parranda, volumen 3, pónalo a tu impa, papá, aquí sí hay, aquí sí hay. Y no quiero que a nadie le toque un pelito porque muero si se acaba esta locura de amor. Y yo te adoraré, y diré yo que adoraré, cuando tenga tus ojos, tu boca, tu cuerpo rendido, a tus pies caeré. Ay, güey, quisiera llenarte de besos hasta quedar sin aliento. Quisiera llenarte de besos Hasta quedar sin aliento Y yo te adorare Cuando tengas tus ojos, tu boca, tu cuerpo Retido a tus pies caeré Oiga mujer bonita, yo quiero besarle esta boquita Cuando estás cerquita, yo quiero devorarla enterita Chulita, 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 chulita Oye, mi gente linda de Bruselero William Ray y los chicos Jocora David Teo Oye, Mucho, venga, saludo a su gente Oye, Coto, el que te gusta, Coto En la Candela, el papote Visto Muñoz, el de Chonky Oye, Silla, en Tacarihuac Y el Perea, en la Candela Oiga, Mujer Bonita, yo quiero besarle esta boquita Oye, Pau Es Bogotá Piquipol, 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 Piquipol Oiga, Mujer Bonita, yo quiero besarle esta boquita Oye, Winman Siiii Trapa Reinaldista Yonky Perucero en Bruselas Y el Patrullero Anderson En el 7 de Ocho A entre las 8 de octubre Sírvalo Vaya Palomino La gente de San Pablo Palomino Una reina de saqueo Parranda Volumen 3 Parranda Volumen 3 Parranda Volumen 3 Gracias.